En Antena Salud recibimos con mucho gusto al flamante nuevo dirigente del Partido Verde Ecologista de México en San Luis Potosí, Nacho Segura Morquecho. Nacho. Jesús. Bienvenido. Gracias a toda la gente de Antena, la gente que nos sigue en las redes, en la página. Muchas gracias por este espacio. Tienes Nacho Fans, tú también, ¿eh? Nacho Fans, hay una página ahí de Nacho Fans. Esa, a ver, no fue creada bajo mi consentimiento, más bien hay alguien que la creó y se fue creciendo, pero bueno, ese es un rollo ahí de las personas, ¿no? No es tanto que yo quiera tenerla ahí, pero un saludo a todas las Nacho Fans. Bueno, pues ahí está, un saludo a todos y a todas. A ver, rápidamente, vuelves a encargarte del partido, no es la primera vez que te toca esta responsabilidad, lo conoces muy bien, te toca a ti llevar la transición partidista del movimiento gallardista, ¿no? En algún momento, del PRD al partido verde, en donde se terminaron acomodando también, pues que finalmente lograron la gubernatura y hoy siendo prácticos, pues es la primera fuerza política del Estado, ¿no? Es correcto, Jesús. Este grupo político al cual pertenezco, nosotros nacemos en la izquierda potosina, nacemos en una lucha que hoy seguimos manteniendo. En ese tiempo luchábamos fuerte contra el sistema que existía político aquí en el Estado, desde el PRD, como lo mencionas. Además, ¿qué fue lo que nos orilló a dejar este instituto político y a buscar la puerta del Partido Verde? Que desde hace mucho tiempo buscábamos la posibilidad de llegar a la gubernatura y ese instituto, pues finalmente nunca nos iba a permitir llegar. Ya las circunstancias y las coyunturas del destino, ustedes ya las conocen y pues por eso nuestro líder toma la decisión de migrar a lo que es hoy el Partido Verde. Desde ahí en adelante se empieza a construir la historia del Partido Verde en San Luis Potosí. Hay un antes y un después de la llegada de nuestro grupo político al partido. Hay un trabajo que hoy se ve en los números electorales. Hoy el Partido Verde, pues finalmente ya no es considerado de los partidos pequeños, como lo mencionaba mucha gente. Y como hoy bien lo dices, es el partido, es la fuerza política número uno. Es quien tiene más representación en el Senado, es quien tendrá más representación en la Cámara en San Lázaro. Hoy recordarte que el Partido Verde a nivel nacional es la segunda fuerza por encima del PRI, por encima del PAN, por encima de otros partidos. Y dentro de ese contexto, la aportación que hizo al Congreso Federal San Luis es la más grande de la República. Volvemos a repetir esta fórmula de siete distritos federales ganar seis. Se vuelve a dar buenos números y bueno, el Partido Verde a nivel nacional, claro que tiene muy buen concepto este grupo político, porque pues, ¿qué estado te asegura seis diputados federales? Más que San Luis Potosí, como lo viene haciendo. Y es ya la segunda elección donde sucede esto. Y gracias a Dios, más bien gracias a la voluntad de muchos votantes potosinos, que nos han permitido abanderar la voluntad de ellos por medio del Partido Verde. ¿Cuál es el proyecto 2027? Los partidos políticos tienen objetivos prácticos, se llaman elecciones, hay que ratificar posiciones, hay que buscar. Es un proceso muy importante para San Luis, porque es el que tendrá en juego la renovación de los ayuntamientos. Y ahora ya, por primera vez, 59 ayuntamientos estarán en la redefinición. Obviamente el Congreso local, la Cámara de Diputados, pero la gubernatura, que siempre es la madre de todas las elecciones a nivel local. Sí, lo he mencionado en otros espacios, y lo digo que somos un grupo que compite contra sí mismo. No, no precisamente como otros partidos que hay tribus y que hay grupos, no, no, no. Competimos en superar las metas numéricas que ya nos hemos establecido nosotros mismos. Nunca antes había habido en San Luis Potosí una elección que marcara más de 500 mil votantes. Hoy tenemos cerca de 530 mil que fueron directamente a votar por Partido Verde. Esta meta nos hace tener un récord en el Estado y tener la capacidad de superar esta misma meta impuesta por nosotros. Estamos listos y estamos trabajando para renovar alcaldías, diputaciones locales, diputaciones federales, y por supuesto en el 27 renovar la gubernatura de San Luis Potosí. No es nada, nada está dicho, nada está destinado, finalmente es trabajo, trabajo que ya se demostró estos tres años, pero que se tendrá que reafirmar estos siguientes tres años de cara a la próxima elección. Habrá competidores, habrá otros grupos políticos que quieran hacerlo, pero esperamos y creemos que tenemos las mejores cartas para que la gente vuelva a decidir por el Partido Verde. Bueno, en México hoy está, digamos que echado a andar una transición democrática, están cambiando las reglas del juego, cambiaron los actores, cambió también el formato del tablero. En ese sentido, en San Luis Potosí hasta dónde van a buscar también emular un poco lo que la 4T ha estado haciendo, como partido aliado, en el sentido de hacer cambios en instituciones. Muchos no estamos tan de acuerdo en esa clase de condiciones. Hay líneas en las que yo veo muchos paralelismos entre Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Gallardo. En ciertas formas, en cierto apego a las masas, la consideración de mucha gente que los tiene en altos niveles de popularidad, pero también hay grandes diferenciadores y ahora se va a ver una etapa diferente en el gobierno de Claudia Sheinbaum. A ti te tocó estar coordinando parte de esa campaña con ella, tienes cercanía con ella. ¿Qué expectativas hay de esta nueva etapa política del Partido Verde con el juego que pueda llegar a tener Claudia Sheinbaum para San Luis? Yo creo que es más grande la diferencia que la similitud, que es lo que mencionas. Nos ha tenido cerca del gobierno federal una similitud en las líneas de gobierno, como lo mencionas. Sin embargo, en San Luis Potosí se han respetado mucho las instituciones, se han respetado incluso las decisiones y voluntades de otras voces, de otros actores políticos. Hoy en San Luis Potosí cuenta muchísimo la voz de todos y el Congreso ha sido también respetuoso. Los diputados del Verde o de la coalición que los llevó Verde PT han sido respetuosos también de escuchar a muchos grupos ciudadanos, de tomar en cuenta la voluntad de la sociedad civil y el mismo gobierno está adecuando muchísimas herramientas que no existían para que la sociedad pudiera ser parte del gobierno. Y en el gran punto hay una gran diferencia en esto. En San Luis Potosí el Partido Verde está abriendo la puerta a caras nuevas. Estamos presentando caras nuevas en muchísimos puestos de elección popular. Incluso el gobierno, que bueno, eso ya es tema aparte, el gobierno le está dando también la oportunidad a personas que no han participado como lo venían haciendo otros sistemas políticos de antes, que siempre era el mismo, que estaba en un lado, que se cambiaba a otro. Hoy se le está dando nueva oportunidad a gente que sean funcionarios y que demuestren esta actividad en la administración pública porque es lo que ocupan los jóvenes en San Luis Potosí. Necesitan oportunidades de también ser parte del gobierno y también tener las herramientas del gobierno para poder modificar las cosas que necesita San Luis. Los comerciantes de San Luis necesitan oportunidades de evento, oportunidades de crecimiento, oportunidades económicas. Los estudiantes necesitan trabajo, los estudiantes necesitan foros donde los escuchen. La gente adulta mayor necesita condiciones de seguridad, seguridad para su vida, seguridad para su patrimonio. Y hoy el gobierno de San Luis Potosí y el gobierno que gestiona el Partido Verde es lo que le está dando a la sociedad potosina. Trajes a la medida de cada grupo social que existe aquí en San Luis. Nacho, hay dos términos finales que me gustaría conversar contigo. Por ejemplo, el asunto del Congreso local. Van a ser primera fuerza, de manera contundente. Prácticamente va a haber reglas marcadas absolutamente por el Partido Verde. Es histórico. En San Luis nunca había habido una repartición de fuerzas tan abiertas. Pero para poder hacer mayoría también necesitan a Morena y al PT para poder jugar en ese contexto. ¿Cómo tejes esta estrategia de ajedrez? En el que sabemos que ahora, como en las telenovelas, son amigos pero también son rivales. Claro. Pero, Jesús, somos un grupo abierto al diálogo y abierto a los acuerdos. Siempre lo hemos sido. La misma presidenta de la República, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, sabe que en San Luis Potosí ha logrado ello un buen acuerdo. Ha logrado un buen aliado, que es el gobierno de San Luis y que es el Partido Verde a nivel nacional. De esa misma manera la ciudadanía puede estar segura que nos vamos a sentar para dialogar lo que sea benéfico para la ciudadanía. Bueno, nunca vamos a estar la bancada del Partido Verde del lado de algo que afecte a San Luis Potosí. Sí, se tiene mayoría, pero esa mayoría hay que usarla para crear condiciones que a lo mejor no se habían podido porque no teníamos lo suficiente apoyo o lo suficiente número necesario de diputados para lograr algunas reformas que necesitan unos grupos que a lo mejor están rezagadas por ahí. Es un tema donde la sociedad civil cuenta muchísimo porque lo dijo nuestro líder hace dos días. Nuestros diputados son emanados completamente de grupos sociales. No son políticos que vengan rondando de un lado para otro. Son realmente representantes ciudadanos que se les ha dado la oportunidad de llegar al Congreso del Estado. Ya lo comentaban en una mesa política. Oye, pero es que es una persona que a lo mejor tiene cero experiencia como legisladora. Pues sí, pero es la gente que ocupa que se escuche la voz de los que ellos representan. Recordar que todos ellos representan un sector territorial, que todos ellos representan un distrito y que es la gente que necesita llevar esas voces al Congreso. En esas voces habrá una mesa donde todos y todas las voces valen y nosotros somos un grupo político abierto, no somos un grupo autoritario. Nunca lo hemos sido y ese grupo político está para crear acuerdos y crear beneficios para San Luis Potosí. Manuel Velasco es probablemente el personaje dentro del Partido Verde a nivel nacional que tiene más empuje mediático, por decirlo de alguna manera. Fue la corcholata verde. ¿Tú te ves en el 27 jugando por un puesto público otra vez? Bueno, ya las condiciones las darán lo mismo contexto político de lo que suceda, pero yo te lo digo abiertamente y lo digo aquí en Antena, no es un plan personal. Hoy Ignacio Segura trabaja para sacar y acrecentar y tener los mejores resultados desde el Partido Verde y atrás de mí tenemos un grupo de ganar 59 alcaldías, ganar 15 distritos locales, ganar 7 distritos federales y ganar un gobernador o gobernadora detrás del Partido Verde. Esa es la responsabilidad de Ignacio Segura, no es un tema personal, es un tema grupal, como siempre me ha caracterizado este tema. Hoy me debo a los militantes del Partido Verde, que son muchísimos, y eso es lo que tenemos que apresentar, el Partido Verde y los buenos resultados que buscamos aquí en San Luis Potosí. Para finalizar, agradecerte mucho que estés con nosotros. La vocación del partido, desde su nombre, el tema de la preservación del medio ambiente. Hay focos rojos en San Luis en varios temas, ¿no? Fernando Díaz Barriga, un importante académico de la Universidad Autónoma, lleva años y años señalando, por ejemplo, nunca se remedió formalmente la afectación que causó Grupo México en lo que tenemos aquí enfrente, ¿no? La famosa SARCO, que todo mundo conocemos. Está ahora el tema de la pugna para que no se respete el área natural protegida de la sierra de San Miguelito. El gobernador se ha pronunciado sobre el tema. Se está buscando la reforestación. Escuché a la ahora senadora electa Ruth González hablar del tema en un post de Facebook en las últimas horas. ¿Cuál va a ser la postura institucional del partido que debería de estar teniendo como principal bandera justamente la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales de todos los pocos hijos? Uno de los puntos en la agenda principalmente que tenemos y tengo como dirigente del partido, como tú lo dices, Jesús, no todo el tema de ecologista atorado, no todo la sierra de San Miguelito, ni todo son las minas. Las minas somos un estado, somos una ciudad con vocación casi 100% minero. O sea, hay mucha, hemos tenido mucha afectación durante años, decenas de años al Estado, a los recursos naturales. Entonces, sí debe haber una remediación desde el tema natural a San Luis Potosí. Debe haber un resguardo de nuestros recursos que aún tenemos y debe haber un correcto manejo de las políticas en materia verde. Ya se avanzó mucho con el impuesto verde, pero el tema no es recaudatorio, Jesús. El tema es de conciencia y el tema es de juntar mucho a la iniciativa privada. Te decía que uno de los puntos importantes que tenemos es juntarnos con muchas empresas para lograr esta trascendencia en el tema ecológico. Juntar a la sociedad, juntar a la iniciativa privada y ver cuáles son los puntos en San Luis Potosí que hay que atender en materia ecológica, porque el tema de la Sierra San Miguelito es un tema de protección meramente legal. Eso está dictado, está ya resuelto y nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar desde el tema legal que se respete lo que ya está decretado para la sierra. A trabajar con todas las empresas, con toda la iniciativa privada, con todas las minas, con todas las empresas que se dedican a la explotación de recursos, con todas las pedreras, con todas las mineras, que se respete todas las zonas que no son explotables y que se vayan remediando las zonas que han sido tocadas por algún sistema de explotación de suelo. Pero bueno, todos estos temas los iremos trabajando con quien esté en la Comisión también de Ecología del Congreso, con quien esté en la Comisión en el Congreso de la Unión, para que San Luis Potosí también tenga apoyo en materia de un rezanar ecológicamente todo lo que ha sido afectado en el Estado. De acuerdo, pues mucha suerte. Te toca entrarle otra vez al partido teniendo una relación personal con la presidenta electa diferente, ¿no? Eso también te debe de tener motivado. Pues somos el grupo más importante del Partido Verde en el Estado, sin dejar atrás todo lo que hacen nuestros compañeros de Chiapas, de Quintana Roo, de Jalisco, de Tamaulipas, que también existe un gran Partido Verde, incluso el Partido Verde en Estado de México que se vio fortalecido con la llegada de Rubiel, con Pepe Cotulén, con toda la gente que está en Estado de México que hoy son también un grupo político muy fuerte. Si tú lo vas analizando lugar por lugar, el partido se ha fortalecido con figuras nuevas y figuras que se han adherido. Parte importante también son los presidentes municipales que hoy deciden unirse al Partido Verde. Por ahí mencionaban algunas voces que se les obliga, en el Partido Verde no se le obliga a nadie. Siempre lo he dicho, en un partido político la puerta está abierta, es un partido de puerta abierta. Quien quiera dar un paso para afuera, nada lo detiene. Quien quiera ingresar, bienvenidos. El Partido Verde es un partido donde la gente quiera buscar oportunidades políticas, donde la gente quiera trascender, donde la gente quiera crecer y donde la gente quiera hacer algo con este grupo por San Luis Potosí. Esto es el Partido Verde. De acuerdo. Nacho, gracias por estar con nosotros. Jesús, a la orden. Nacho Segura Morquecho es el nuevo, otra vez, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México en Antena San Luis.